Estamos en uno de los primeros hoteles en abrir sus puertas en Cartagena, que hoy está más vigente y bello que nunca. Y hasta Cartagena llegué para probar todas las delicias costeñas, porque tripa vacía, corazón sin alegría. Génesis, muchísimas gracias por recibirme. En Cartagena me quedo. ¡Qué espacios tan divinos! Es un placer para nosotros, Mónica, tenerte aquí en nuestro hotel Caribe Bifaranda Grand. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal te hemos atendido? Yo estoy encantada y hasta cansada de caminar porque son tres hectáreas de puros espacios para total diversión. Sí, tenemos más de cinco oficinas aquí dentro de nuestro hotel. Tenemos sala de juegos y también minigol. He escuchado que la comida aquí es de las mejores de todo Cartagena, además que tienen un montón de restaurantes. ¿Por qué no me acompañas? Para que descubras y degustes de todo lo que tenemos aquí en nuestro hotel. Pero por supuesto, eso no se pregunta. A mí lo que me gusta es comer, así que vamos de una vez. De los placeres de la vida está comer y comer bueno. Fabián, chef ejecutivo del hotel. Bienvenido, bravísimo. Muchísimas gracias. Bienvenidos ustedes al Hotel Caribe. Bueno, empecemos en orden este recorrido. ¿Y qué tenemos por ahí? Tenemos una cazuela de mariscos, un arroz de coco clásico cartagenero y patacón. Siguiente plato. Bueno, ahí venimos con algo nuevo, un cóctel de camarón a la cartagenera con modificaciones, con tierras, con espumas y aires. Uy, esto se ve pero jugoso. Ahí nos unimos con el Mediterráneo y el Caribe. Todo extraído de pesca fresca que no se consigue en otra parte de Colombia. Y algo típico de la zona, la pesca blanca de ceviche. Tenemos unos sushis de los que hay muy buenos comentarios también. Tenemos tres maques, California, Alaska, en los cuales estamos trabajando con producto local, fresco y creo que eso impacta hoy por hoy. Pero como que me hace cara de sí o no. Sí, recí y yo continúo con este recorrido. Ahora me un placer. Arlene, el mejor pizzero de todo Cartagena. Bienvenido, bravísimo. Y cuéntanos por qué son tan famosas las pizzas de acá. No, las pizzas son muy famosas porque son muy deliciosas. En este caso tenemos una pizza aquí, carbonara, que es elaborada en una salsa blanca, con tocineta y un queso parmesano. Acá tenemos acá una pizza dulce. Elaborada con Nutella, tiene kiwi y fresa y banano. Muchísimas gracias, chef. Gracias a ti también. Bueno, y yo les tengo una muy buena noticia a toda la familia Bravísimo. Faranda Hotels tiene un descuento especial para el mes de mayo y junio con el 25% de descuento. El alojamiento para dos personas con desayuno incluido solo para el Hotel Caribe by Faranda Grand. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy sencillo. Reservar a partir de hoy hasta el próximo 30 de abril. Llamando a los números que aparecen en pantalla del Contact Center de Faranda Hotels. Y listo, así de sencillo. Ahora sí, salud. Emilio, chef pastelero, bienvenido a nuestro programa. Y cuéntame, ¿qué son todas estas cosas tan deliciosas? Tenemos una isla cítrica, un chococay y la espectacular miroja. Es nuestro postre top. Está delicioso, Emilio, está espectacular. Lino, jefe de bar, ¿qué es lo que me traes el día de hoy? Bueno, para el día de hoy vamos a preparar una soda italiana saborizada de mora. Tenemos pulpa de mora, tenemos syrup simple, zumo de limón y soda. Perfecto. Bebidas refrescantes para estos calores en Cartagena. ¿A qué hora del día recomiendas tomarse esos coctelitos? Después del almuerzo, ninguno tiene licor. Familia bravísimo, espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan quedado bien antojados. Nos vemos en un próximo viaje gastronómico. Chao.